¿Este quién es? ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? ¿Dónde está? ¿Dónde está la corbata? Sí, y me parece horrible. ¿Cómo que te parece horrible? Esa corbata la necesito para mañana, para la presentación de mañana y encima. Le gusta el gallego, se la voy a regalar. ¿Dónde está? No sé. ¿Pero qué me llamas? ¿Y esto? Una foto antigua, mira, sí. ¿Y ella quién es? Jessica, mi cuñada de la hermana de Dios. Aquí parece que fuera su novia. Sí, por favor. ¿Y que nunca vino a visitar a los chicos? No lo sé. Está bien, si no me quiere costar. Está bien, no te ofendas. Mi mujer y mi cuñada no se llevaban bien. ¿Por qué siendo hermanas? Porque Jessica le decía a mi mujer que no se podía hacer cargo de la casa, que iba a costar muchísimo. Encima a Reina le daba toda la razón del mundo. Eso pasaba. ¿En casa? ¿Solo por eso se pelearon? Copsis. Hoy no estoy para historias familiares ni encima viajas. Es verdad, que ya pasó. Mañana tiene un día muy especial, así que yo lo voy a dejar tranquilo. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿De cómo se llevaba con Jessica? ¿Depende? ¿Depende? Sí. Bueno, era alguna vez es bien, otra vez es mal, pero fue importante en mi vida. De muchos sentidos. De muchos. ¿De qué? ¿Qué pasa? Acá sabe muy cariñosa. De muchos sentidos. Sí, porque me lo he cortado. ¿Esto es corbata? Es corbata. Es corbata. ¡Gracias! 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 ¿Vos querés que te cuente la señora Jessica? Sí. Yo te voy a contar. La señora Jessica es una santa cosa. Una santa. Ella quería a su hermana, la señora Magalí, ¿viste? Pero en realidad siempre tuvo más cerca al cachón. Y cuando nuestra señora Magalí se nos fue. Y Jessica ayudó en todo acá. Con los niños, con la casa, la mía, el patrón. Una santa cosa. Una santa. Pero escucho que no viene, ¿no? Porque desde que yo llegué acá, nunca vino. Ni se preocupó con los niños, ni el señor este quiere. ¿Y qué quiere que haga la pobre? Y aquí en su vida también, ¿viste? El otro, el marido, era un santo también. ¿Y el señor? ¿Se lleva bien con Jessica? No. Se lo soncha. Sí. Y porque el señor Ezequiel, mi patrón, está agradecidísimo con Jessica, ¿viste? Muy agradecido. Haría cualquier cosa por ella. Cualquiera. Cualquiera. No, está bien. No, está bien. Suerte, ¿eh? Gracias. Sí. ¿Me pasas esto en la computadora? Bien. Tranquila. Tranquila. Bueno, pero para mañana. Te lo necesito. ¿Un trabajo sobre qué? Aficionado geográfico. Haces un plomo, pero... A ver, gracias, si no me matas. ¿Yo, papi? Tranquila. Gracias. Me ha descansado. Gracias. ¿Por? Ah, no, yo no sé nada. ¿Podría ser celosa? ¿Celosa? Yo no me pongo celosa por una foto. No estoy hablando de la foto. Sé que a mí me gustaría saber todo sobre su vida. El coxis no se puede saber todavía, mamita. ¿Está? 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 Bien, Reina. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta mañana. ¿Está? 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 No, yo no puedo tener que cañar con esto. ¿Por qué no deja que te se topaste? Usted tiene que estar bien por mañana. Sí, sí. Es... No hay lugar que pueda ser cargo de lo mío, señor. Díselo en mis manos. Va a ser un intercambio entre los dos países. ¿Ese quién? Sí. Tanto hablar y servido su café. Todavía está caliente. Gracias. Disfrútenlo. Y nada de fumar, ¿eh? Lo único que te falta decirme es que tengo que soñar. En eso no puedo meterme, pero... ¿Qué te dice? Sí. 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 Gracias. Sí. 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 De los chicos. La de la foto. ¿Es algo? Lo veo. ¿Ese qué? Ah, necesito verlo. Sí, pero yo no puedo esperar. ¿Qué pasa que mañana tiene un día muy especial, entiendes? Nos dijo que nos acostáramos temprano y que le seamos oídos. Ay, ya veo, sí. ¿Vos sos Foxy, no? ¿Me conoces? Sí, reina, me hablo de vos. ¿Reina de mí? Sin eso es la ni idea de los chicos, ¿no? Sí, en realidad, yo... Él fue tan rápido. ¿Qué cosa? Tan sorpresivo. No lo entiendo. No tengo palabras. No me separe, Foxy. Me separe de mi marido. Ay, es un problema, ¿no? ¿Problema no? Sí. Es lo mejor que él podría haber hecho por él. ¿Y por ese quién? ¿Qué? Perdón. Sí, sí, sí. Tiene que ver el señor ese quemador. Ay, estoy amatada. Ay, yo pensé que me voy a desmachar, ¿no? Sí, traes un besito, por favor. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pienso pasar la noche acá, puede ser, ¿no? Bueno, mire, en realidad, gracias. Yo sabía que mi puñado no me iba a dejar en la calle. Porque si me decís que no me puedo quedar, me voy a dar un ataque. Y cuando me pasa que yo me... No, 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 no. ¿Dónde se puede ir? No, no, no. Es decir, es que no se puede dormir acá. Bien, 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 acostadita. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Entonces mañana voy a ver dónde me cojo. Claro, yo conozco un hotelito que acerpen, aguantate. Qué buen humor que tenés. Sobre todo a esta hora de la noche, ¿no? Yo no entiendo. ¿Obvio? Yo voy a ser la mujer de esta casa. La mujer que se quiere y los chicos necesitan. Olviendo... Mire. Recuétese a dormir, son las 3 de la mañana Relájese, no pienso nada ¿Sí? No, 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 no puedo, no puedo Olvídese Es que no es fácil, Copsis Todas las vidas juntos Cuando me dio el ataque de penicitis Cuando me enfermeré el hígado Las noches que pasamos sin dormir, con mis ataques de asma Las raquicas constantes, no es fácil Olvídame No, le traería mala suerte, suerte, marido Mira, falta no separe Ahora todo va a ser distinto Sí, traeme una jatorita Sí, sí, sí Sí, me agarro como aquí, ahora Vista, astros Pero ¿por qué? ¿Por qué no, Copsis? En cuanto se entere, va a ser imposible Por sacarte a patada ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Santísima Se va a estar algo muy mejor ¿Qué le hagas, Copsis? No, no quiero por qué saberlo Hoy es un día muy especial para tu papá Pero, no, 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 no Vaya, vayas, vayas Vaya, vayas, vayas Vaya, 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 vayas Buen día, señor Buen día Copsis, Ezequiel ¿Eres un señor, Ezequiel? Ay, señor Vaya, sé que me cuesta acostumbrarme Porque tal vez si fuéramos novios Pero novios, novios, quizás Me parece que tengo una arcana mimusa en casa ¿A qué me enseñó? Copsis 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 Todo perfecto Gracias ¿Qué sabías? Mejor imposible No sé qué haría sin boxe para que no me falte Yo siempre voy a estar a su lado, señor Ezequiel Vaya Ah Encontró la corbata Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, vayas Bueno, esto me va a dar suerte ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí, está muy linda ¿Qué va a ser? ¿Eh? ¿Sabe desayunar los dos? ¿En el jardín? ¿Qué pasa? Este que no, no Mejor nos quedamos acá En la camita Además, reina Reina, está pasando la aspiradora Ah, sí, la aspiramos en el jardín No, no, en el jardín Está el jardinero Por supuesto, pero Es que mira, hace frío afuera Y se puede resfriar Y yo no quiero que vaya a la reunión Vuestro mudando Javi, vos me cuidas Sí Y me gustan Me cuidas ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? Un poquito más ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a ti? ¿Se enseñó usted? ¿Se enseñó? A las 12 de la mañana Ay, pochi Eso no es nada Me semaine con las 10 Ay, qué horrible. Ay, ¿por qué fue tan grave? Yo lo hice de corazón. Ya no sé qué despertó, ¿eh? No la despiertes. No lo encuentro de su separación. ¿Qué? ¿Qué se desperó? ¿Qué patrón ya lo sabe? Sí. Hoy no tiene que saber nada. Vamos. No lo sabe. Es que no hay que molestarlo hoy. Ay, sí, sí. Ya siempre quiso ayudarlo. Ayudarlo. ¿Te aseguras ahí nada más? Vos está cada vez más humana y más celosa. ¿No ves que la señora sufre? Sufre. Yo acá solo veo una señora que duerme. ¿Qué cosa? Déjate parar. Ya mismo le voy a avisar al patrón. ¿Qué? No le va a descerrar a nadie. Perdona. No, no. Yo no sé, perdón. ¿Se quiere? Ay, perdón, es que estamos muy apuradas. Yo también estoy muy apurado. Sí. No, 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 no. Por favor, estoy apurado. No me estoy apurado. No me estoy apurado. No, no quiero que me apurado. ¿Puedo transportarte? No, 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 por favor. Quiero llegar. Es mi camioneta, ¿sí? Como corresponde. Es que puede haber mucho tráfico, ¿no? Sí, sí, hay mucho tráfico. Y se puede poner nervioso. Sí. Y yo quiero que hoy esté todo bien. Que usted sea mejor, ¿sí? Voy a ser mejor, sí. Pero a mí soy una persona. Y ese que hace a la sortez, se va por su propio dinero. No llega. Déjame pasar. Ah, claro, claro. El machista orgulloso. Féjate lo que el señor dice. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Aprovecharte de las ventajas que le puede dar un arcanesco? No, no, no. Mira, el señor. No quiere que nadie lo ayude, ¿no? Y menos una... Una estresa restreta bien que este quien... Vaya. 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 No soy un machista. ¿De qué es? Y vaya que se le hace tarde. Hola. No sé, vaya. Vaya, vaya. ¿Sí? Sí. Suéntenme que soy con la favorita. Por hoy, ese quien va a estar tranquilo. Ojalá le vaya bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso usted? ¿Qué es eso usted? ¿Qué es eso diferente de contacto, querido? ¿Qué te aporta a Gusarito? ¿Qué te aporta a Gusarito? ¡Qué lejos! ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué último día? Especial de escuro, querida, que hoy creo... Te voy a pasar el trajo. No me cabe la menor duda, con esa cara de inteligente que tenés, me imagino diciendo dos frases inteligentes, dos frases inteligentes y yo me muero. Vos preparaste, encendé un cigarrillo, sentate, escúchame y disfrutate. Vos lo tenemos que matar a gallegos, ¿no? Lo tenemos que matar a gallegos, ¿no? Lo tenemos que matar a gallegos, pero creo que lo tenés todo acá en la cabecita, supongo, porque no tenés ningún papelito, nada preparado, una carpetita, nada, no está aquí de nada, ¿eh? Digo, me puso, ¿eh? Así me... ¿Cómo me diste el viento de mi casa, que todo, eh? Una carpeta. ¿Qué carpeta? La carpeta, la carpeta. ¡Me olvidé de la carpeta, hombre! ¡Oh! ¡Ortiz, infeliz! ¡Ortiz! Tenías crónico, ¿eh? Hoy estudié, Varela. Hoy estudié, querido señor. Lo grande. ¡Grande, Rayfundito! Oiga, no más. Vale, Varela. ¿Qué es el Dios? ¡Ortiz! ¿Perdona? ¡Ortiz! 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 ¡Christian! Jorge que me tiene preocupada. Es el artículo de la historia. ¿De dónde está la historia? Es el padre de toda la historia efe. ¡Te falta un vergado! Viene que... Un chiste, don Blasti. Adelante, cósicos, por favor. Adelante, adelante. ¿Qué hay Depende de la Mariana? Incorporado. ¡Mi carpeta! Es algo que me tato así. ¿Qué? Yo... Ya sé. Es por un cosis. Pero no, ya que señora Jessica lo que pasa es que... Yo me comí... Ay... Ay, me llevo un... un sacado frío. ¿Y tenés fiebre? No, a ver. Pero no, tenés un fin, levanten. Gracias. Siempre me comprendí, que ahora... ¿Sabes una cosa, reina? Sí. Todo va a cambiar en esta casa. Ese quiere estar muy nervioso, solo que necesitaría. Y esa persona... Yo soy yo. ¿Por qué estoy sorpresa? Porque el apuro lo dejamos en la cama después de... Está bien. ¿Vos sabías de Jessica? Es que ya me lo dijiste. No, porque no quería preocuparlo. ¿A mí? Bueno, Jessica es una preocupación, siempre lo puedo. Tendría que haberme lo dicho. Bueno, lo único importante es que usted salga bien en su trabajo. Eso es lo único que importa ahora. Lo de la señora lo vemos después. Sí. Está bien, está bien. Disculpa, no. Esa es lo único importante. Sí. Me gustó, ¿no? Ah, bueno, es que ahora yo tenga ganas de... Me gustar, ¿no? No sé. 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 Quiero que se la robe, que se la sustraven sin que se de cuenta, inutriéndote, sin que se de cuenta. Tranquilo, señor Varela, tranquilo. Si, si, no esto es como un gato. Sí, veo que estás arreglando tu costo. Sí, yo lo hago. Me parece muy bien, cambiaste las cámaras. Ayer. Bueno, las vas a tener que cambiar otra vez. Sí, y a desocupar el platán, que por favor te llevo toda suerte. Es que me da muchísima energía y todo. ¿Por qué? Imaginar que la voy a pasar toda la vida, durmiendo en el aire. ¿Cómo? Tienes a quedarse. Esas horas. Toma entera. Esas horas. Buenas preguntas. ¿Conmigo? Imposible. Realidad de la luz. Claro. ¿Te imaginas que no voy a dormir con la niñera? La señora Jessica. En mi cuarto, pero adentro yo. Bueno, pero ¿puedo dormir en el cuarto de Lucía? No. No. No, disculpame, pero me parece que no corresponde. ¿Y por qué mejor nos esperamos a la señora Jessica Jessica? Eh... ¿Tiene una manera? La nueva señora de la casa. Soy yo. ¿La señora? Señora. No se lo estará tomando muy en serio. Es aquí en medio piedra que yo voy para saludar. No lo creo. ¿Me lo dijo? No lo entiendo yo. Buenas noches. Sí. Ah, bien. Se lo dijo. No. No lo entiendo. No. No. ¿Cuál tenés para que encender? Pues, no sé que va a ser en esa casa. No sé si yo viniera, pero desde hoy, la sordena. Claro, eso. No. Tiene que haber un hermón. Es lo único al revés que yo no haya venido antes. Yo sé muy bien lo que hay que hacer. Así que, si no hay lugar en el cuarto de Reina, bueno... Pero bien, que en un concierto te voy a preguntar. ¿Qué? 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 Pregunta, junto a casa. ¿Terminaste? Veo a mi. ¡Venga, veo a mi. ¿A tenemos chaqueaаты? ¡Te vení! Hay People's Y yo tengo... Me partimosreparando esto. Te lo hago. Cumbreme, yo voy y vuelvo. Muy bien, ¿qué comemos hoy? Yo verduras. Te pregunto por la familia. No vivís sola, ¿no? Ah, no, 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 pero ¿qué de eso? Por favor, Reina. Reina está terminando de arreglar los cuartos. Bueno, entonces después. Es una cosa, porque yo sé cuando los chicos estaban en la escuela. Y bueno, pues, Ignacio, Agoyoga, Alicia, que me voy de compras, o que todo el teatro también se lo hago. Así que más que una niñera pareces una reina. Bueno, Reina y yo son distintas, ¿no? Son dos empleadas, que no te hagas la chistosa. Ayer me dijo que le gustaron mis chistes. Sí, pero ayer no sabía que ese fiel me iba a dejar hacer las cosas a mi padera. Así que a partir de hoy, también vas a cocinar. ¿Pero? Sí. Hay que repartir un poco las tareas, te imaginas que lo podemos cargar con todo a Reina. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Estir, revisar. Está bien. ¿Qué vas a hacer? Bista. A ver. No, pisa, no. La verdad es que me cae un pésico, me pisa. ¿Puedo hacer algo más grande? Eh... Sí. Sí, señor. Mantenla un poquito. ¿Sabes? Por ti, por fin la mente. A ver qué me había preguntado. Es la típica de esta visitación. Las escuelas están listas y no parecen. Bueno, disculpenme. Tengo un pequeño inconveniente en casa. Lo único que quiero pedirles es que, por favor, prece especial atención a mis palabras. ¿Qué es eso? Tienen que guardar el espíritu de mis tres escuelas. ¿Entienden? Exactamente. Ven. Pueste. Por... Es. ¡Cos! El récord. Ok. Sí. Sí. Ah, ok. ¡Tú más! ¡Cos! Mi... ¡Los híers! Mi... 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 Escojeta. 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 ¡Dale! Vamos, querido. ¡Fuera! Consigo dormir en la cocina. ¡Ay, señora! ¡Discúlpeme! ¡Pero no es para nada! ¡Pero no, mira! ¡Mira cómo me ha ido! ¡Señora! 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 ¡Pero déjase! ¡Señora, no te preocupes! ¡Discúlpeme! ¡Yo se lo limpio todo! ¡Ahora me quiere decir cómo vamos a hacer para que consiga y duerme en la cocina! Ponemos un criombo, un colchón y... El problema es en la ropa. ¿Cuándo tengo ropa? ¡Mejor! ¿Ves? ¿Me piensan todo? Sí, sí, sí. ¿Sabes eso? Vas, Juan, con vos las carpetas. ¿Qué confundimos? ¿Qué? ¿Las carpetas? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Está cerrando? Imagínate lo que puede llegar a pasar en esa presentación. Los accidentes geográficos que podemos ubicar en nuestra Patagonia... ...son... ...fioros y las bahías. Las, las... Las bahías son entrada del mar en la costa de una extensión considerable. ¿Qué? Hombre, ¿sabían que estemos inaugurando escuelas? ¿Pero esto? Bueno, me parecen las... ¿Qué? Varela, ¿qué les va a aprender a dar uno? Ay, si me disculpan un solo segundito, yo voy a continuar. imbanda, con dulz nutrition ¡Para no! ...¿En quiénes? Pues que haces esa taranza? Ficame... ...en una sorpresa. No sabía que venía. No, 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 no. Necesito mi carpeta recuperada, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡La carpeta no se ve! ¡Vamos, una porquería! ¡La anita, no es! ¡Qué rico, Irina! ¡Ven, ven, ven! Se nos va a que bray. No, de siempre. Vamos a llegar tarde. Sí, la voy a hacerse. pero si puedo entregar no sé qué haría no sé yo tampoco sé cosas de boxista después que se les acudir ya y disculpas no sé lo que yo digo la casa hace falta una mujer Me callas la boca y no me dirigís la palabra hasta que no me pidas disculpas. ¿Qué? No te hablo. ¿Pero qué te parece, reina? ¿Pero qué pasa de respeto? Tratarme a mí así, que fui como una madre para ella. ¿Vos te acordás de las noches que yo estaba consolándola mientras ella lloraba? Y con papá, cuando le ponía los bañitos fríos en la frente cuando tenía fiebre. Tratarme a mí así, que fui como una madre para ellos. Las cosas que hice yo las volvería a hacer y no las volvería a hacer porque son mis familia. Y yo los quiero mucho. Sí. Sí, los quiero mucho. Es por eso, señoras y señores empresarios que creen en el desarrollo de este país, que inauguraremos escuelas para aumentar el desarrollo, la cultura, la educación y la integración hispano-argentina. Sí. 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 Sí, Barila. Me encantó tu exposición sobre geografías. Hasta la próxima preparate una de matemáticas. Tienes que gracioso, que soy amor. Sí. Qué gracioso, Azaz. No podés conmigo. Por ahora. Pero no, por favor, te cae el luce, ¿te acordás? No te mandaste de él y nadie te pico en cola. Te conviene andar hoy conmigo, Varelo. Por favor, mi, de mi, de mi. Buenito, hermano, pero ¿por qué te pensáis? ¿Qué tenéis tú? ¿Sabéis lo que te falta? ¿Pesa vos? ¡Bacteria gris! ¡Bacteria gris, Ortiz! ¡Bacteria gris te falta a vos! ¿Qué fue el hogar? Al final, por los resultados, parece que no. Escúchame bien lo que te voy a decir. Karuna, sos un envidioso. Sos un envidioso, sí. Y te estás revolviendo en tu propio veneno. Y eso no va, no te va a ser bien. Te va a producir una doenza que te va a recibir. Mírame. Yo tengo un trabajo, Tengo una familia, una casa, Hijo, y tengo a Copsis. O sea, que tengo todo. Se permite el siglo Varela. Hay que cambiar el mundo. Copsis. Tranqui, tranquila, tranquila, Copsis, te aseguro que yo vengo el son de paz. Cálmate. Suélteme. Sí, sí, te suelto, querida. Yo... Lo que pasó es que pasé por acá y te vi, de acá, sentadita. Parece tan triste, ¿no? Que... No sé. Pero a eso a usted no le importa. Sí, te entiendo, yo reconozco que últimamente no me porten muy bien con ustedes, ¿no? Es verdad. Me esperaba que me dijera eso. No, espere. La cosa, te voy a confesar algo, ¿no? Yo antes no era así. ¿Antes? Claro, este... No. Yo soy una persona como cualquier otra, quiero decir, no soy tan malo como parezco en el fondo. Tengo un corazón como cualquier otra persona. No creo en el fondo. No, no, no te creas, ¿eh? No te creas. Fíjate cuando... Cuando Tomás se accidentó. Es cierto. Usted me asustó. Lo que me costó la gerina. Me asustó mucho, mi hija. Y entonces, ¿por qué le hace tantas maldades a Ezequiel? No, no. 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 No sé, bien, porque tal vez como él dice, ¿no? Él tiene todo. Absolutamente. Él tiene una casa, bueno, la casa de lo de menos, la... La familia. Con los hijos realmente preciosos. ¿Ves? Se tiene a vos también. Me encanta yo a vos. Estamos igual. Yo tampoco tengo nada. No. Pero ¿por qué? Si es una cosa así, como... Contame, ¿qué es lo que pasa? Nadie, lo voy a contar. Mire, en casa de Ezequiel... Está la señora Jessica, su cuñada, ¿sabe? ¿Qué es? ¿Cuál es mi conveniente? Bueno, que... Bueno, que... Ella se quiere quedar con... Con la casa... Con Ezequiel... Con los chicos... Bueno, la verdad, la verdad... No, la verdad es que... Ella tiene más derechos que yo. No, la verdad es que... ¿Ezequiel la quiere o no a ella? ¿Cómo es? No sé. Ezequiel la debe mucho a ella. Pero... No sé si la quiere. La reina me dijo que... Ezequiel era capaz de hacer cualquier cosa por Jessica. No, pero... Es... Esaúl te pone mal, pero... ¿Usted no me quiere hacer... Hacer trampa de nuevo? Pero... Está bien, está bien, yo te entiendo. Yo tengo merecido tu desconfianza. Si no me quiere encontrar más, está bien. No, no, no me quiere... Está bien, yo te creo. Si, créeme. Y me pone mal, señor Valencia, eso me pone mal. ¿Sabes? Estoy enamorada del señor Ezequiel. No, no. ¿Acasabes lo que es eso? ¿Qué cosa? Ah, estar... El amor, decir, no, el amor para mí es... No sé, siempre pasó como... Lejos, digamos, ¿no? En realidad mucho no me interesa. Qué lástima. Porque el amor es tan lindo. Sabes, a mí tampoco me interesaba... Antes de conocer a Ezequiel y a los chicos. Pero ahora... Cada día despierto con ganas de hacerlo feliz. De ayudarlo. De compartir lo que les pasa. Porque... Es tan lindo y... Y se siente tan bien. Claro, yo. Yo también me sentiría muy bien con él como vos. ¿Qué me dice? ¿Qué cosa? ¿Qué? No. Ah. Supongo que... ¿Cómo decir? Debe ser difícil, ¿no? Cuando... Qué tonto, ¿verdad? Cuando... Alguien no es correspondido. Quiero decir, cuando al otro no le pasa lo mismo que a uno. Debe ser... Sí. Creo que sí. Bueno, yo me diría que ir. Mira, me voy. Me haría falta estar un poquito solo también. ¿Me enamorado? ¿Qué? Que dispira, ¿no? Que... 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 Señor... Mariela... Sí, querida. Quiero ver... Siento que en usted tengo encontrado un buen amigo. Eso también es lindo. Un buen amigo. Bueno, un buen amigo. Un buen amigo. Energía, energía, quiero oírme arcano. Por favor, me escuchan. Necesito irme arcano ya mismo, no puedo quedarme en los desquietos, no con otra mujer metida en su vida, no puedo privar a los niños de tener una mamá, una mamá de verdad humana. ¿Qué tal? Uy, no te lo puedo creer. Cuxi se va a morir cuando lo vea. Cuxi se merece esto a la Ucrito y mucho más. Cuxi es una mujer estupenda, es estupenda, Cuxi. Mirá que te lo dije miles y miles de veces. Ella es una arcana, pero no deja de ser una mujer. Esa es una beca baja. Ahora verá que te digo, pero me parece que en eso no estamos de la fecha. ¿Ah, no? No. ¿Y qué pegas he hecho vos, si tú? No, 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 no. Tenés razón. ¿Sabes qué? La verdad me pone muy contento que le digas a Cuxi lo que sentí por ella. Ya era hora, hermano. Hoy la... voy a agarrar a ver si lo que me pasa. No la vi muy bien en casa atrás. Además, bien me solucionó el problema, entonces voy a encararla. ¿Y entonces? Entonces hoy, Ezequiel Santos Ortiz, le vamos a poner a esta señora. Muy bien. Bien, ¿qué tal? Pues está conmigo para el primer arcano terrícola, ¿eh? Quiero ser el padrino de ese chico. ¿Seguro? Seguro. Adiós, rey. Pide a los chicos que los voy a extrañar. No los muestre aquí él. Siempre decía lo mejor para él. Pero, pero Cuxi, espera un poquito, vos no te podes ir así, por favor. No, yo no me puedo quedar mal. Pero, déjame la sala. Si con cichas tiene una decisión tomada. Además, quitando yo en la cáncer, no necesitamos nada de miedo. ¿No te haces? A la segunda vez, nada, dejásele voy a tocar. Y a cortarla. A mí, me atacas bien, ¿no? Usted es insolente, conmigo. Bueno, te separe. Por favor, Lucía, no pelees con tu te, ¿no? ¿Qué creeré que era yo? Con tu te siempre quisiera. Por lo mejor para usted. Acuérdate cuando se quedaba contigo en las noches que no podías dormir. ¿Ves cómo sabes eso? ¿Sí? ¿Qué es la boca, Lucía? Un momentito, ni un minuto. ¿Le va a empezar a mi corazón? ¿Cómo estás? 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 ¿Puedes saber qué está pasando? Sí, por favor. Bueno, muy bien, yo te lo voy a ir. ¿Qué es lo que te explica, papá? ¡Una bruja! Espera, cita, se cae con eso. ¿Qué es lo que ha hecho? Bájame. La cubra se va a terminar. Antes que ninguna de ustedes dos diga nada. Te voy a hablar con Cofi. ¿Qué bueno? Sí, con Cofi. ¿Y qué hice yo ahora? ¿Qué? ¡Claro, qué obra! ¡Claro, qué obra! ¡Claro, que salú! ¡Claro, que salú! ¡Claro, que salú! Sí, por favor, te pido que me expliques qué es lo que pasó en mi casa en mi entrevista. Bueno, está bien, yo se lo voy a explicar. Pero, usted también me va a gustar un cuento. Así que yo le voy a decir la verdad. Aunque duela. Bien, eso es lo que quiero. Bueno, bien, yo quiero morir en esta casa. Quiero que me cuente. ¿Su novia? Sí. Pero, ¿qué sobra lo después? ¿Después? Sí, después. ¿Qué vale? ¿Qué vale lo que me está diciendo? Sí, es verdad. Por favor, contame. ¿Qué es lo que pasó? Yo lo que... Que yo no quiero fascinar. Ni dormir a la cocina. Mucho menos dejar esta casa. Dejarlo a ustedes, sí. No, ¿qué dijo eso? Decime que... ¿La verdad? Sí, sí, la verdad. Decime como siempre, la verdad. La señora Jessica. Porque usted le dijo que hiciera lo que ella quisiera. Jessica, ¿dijo eso? Sí. ¡Jessica! Escucho, dale. Bueno, no sé si hay mucho para decir. Simplemente que, como me diste autorización para que hiciese lo que me parezca... Yo te di autorización, ¿para qué? Reina está de testigo, ¿no es cierto? Ah, no, no, no. A mí no me metamos en el mío, ¿eh? Y yo no quiero así. Bueno, a mí... Me parece, Jessica, que estás un poquito confundida. Esta es mi casa, ¿entendés? Mi casa. Sí, está bien. Bien. Está bien, pero no tenés por qué gritarme a mí. ¿Por qué no echas a la niñera? No, no hay ninguna niñera. ¿Sí? No hay ninguna niñera. ¿Ah, no? No. Y tampoco es lo que voy a estar pensando. No sé qué será, pero tu hija está muy mal educada. Escuchando bien lo que te voy a decir. ¿Eh? Yo sé que voy a estar pasando por un mal movimiento. Termino. Lo sé. Sí. Pero bueno, te divisas, ¿entendés? Y no voy a permitir que me trates a coxis. Ay, coxis, coxis. ¿Qué tiene? ¿Y si hay coxis? Todo bien. Te voy a pedir, por favor. Coxis, por favor, no te vayas. ¿Qué te vas a pedir, por favor? ¿Y yo? También te voy a pedir, por favor. Te voy a pedir, por favor, que te vayas de mil casas. ¿Claro? Señora Bésica. Tu marido la peana. Es marido. María. 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 Ay, marido. ¿Te das cuenta? Y sus nombres. Chao. Chao. Bueno, mis cosas no se preocupen, ¿eh? En cualquier momento los voy a buscar. Hola, Lebo. Chao. 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 Tú me pareces, a la... Tengo que ir. He muerto, tú bien. No soy hombre muerto. Sería hombre. ¿Qué? No, digo, ¿por qué? ¿Tomo Ortiz? No, no, no. ¿Qué pasa, Sol? ¿Qué pasa? Por favor, Ortiz, ahora, querido de que me estás hablando. No entiendo. Sí, lo que le pasa. ¿Qué pasa? Hay una mujer, de aquí. ¿Qué no me pasó hoy? Partidamente me enamoré de... No sé de mí. Tranquilo, tranquilo, el amor es una cosa... De Cuxis me enamoré de vino. De Cuxis. No me enamoré. No me enamoré. Yo te estoy abriendo a mi corazón. Está bien, está bien, está bien. Tranquilo. Raimundo, Raimundo, tranquilo. Mira, Cuxis es una de las mujeres más hermosas que conocí. De Cuxis, de Cuxis, de Cuxis. Lo sé, yo lo sé. No, que soy el que ella es la más hermosa. Yo lo sé, pero... ¿Cómo haga mí? No. No, déjame eso acá. No me... No me da cárcel. No. ¿Qué se puede esperar de mí? Decime la verdad, con todo lo que yo hice. ¿Qué puede esperar de mí? Yo algo tengo que hacer. Yo no lo puedo, porque... En mi vida me pasó una cosa así. No. 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 Estamos en condiciones de transporte. No, papá. Papá no me lleve. No. Papá. ¿Me va a destirar? ¿O no? Esperen, esperen. ¿Puedo? ¿Cuánto? ¿Puedo? 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 ¿Puedo?